¡Hola amigos de PlayQuiz! Hoy te retamos a resolver el siguiente test de geografía. ¡Nivel fácil! ¡PlayQuiz! ¡Primera pregunta! Esta bandera pertenece a... Francia. Alemania. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? China. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Nicaragua. ¿Te parece familiar? Reino Unido. PlayQuiz. Uruguay. Grecia. Catar. Catar. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo hiciste? Ecuador. Esta bandera pertenece a... ¡Ecuador! ¿Ya sabes la respuesta? Países Bajos India ¡Blaquiz! Venezuela ¿De cuál crees que se trate? Bélgica Bélgica Siguiente pregunta. Esta bandera pertenece a... Bolivia. Play Quiz. Próximo reto. ¿Listos? Sigue así. Vas muy bien. ¿Ya sabes de cuál se trata? Concéntrate y responde. ¿Podrás descubrirlo a tiempo? ¡Play Quiz! Pocos han llegado a terminar este test. ¿Podrás lograrlo? Argentina. Ucrania. Colombia. Colombia. ¿Preparados para la pregunta bonus? ¡Con mucha atención! Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Nos encontramos en el próximo reto!